Como Cusubania, diputado presidente, como Poder Legislativo no podemos ser omisos a los problemas de la ciudadanía. En este sentido, el grupo de personal inconforme de la Fiscalía se acercó a nosotros a pedirnos un apoyo. Este apoyo lo estamos viendo traducido en enviar un exhorto al fiscal para que nos den la respuesta necesaria. Nada más quiero hacer hincapié en lo siguiente. El documento se ingresó a oficialía de partes el 9 de septiembre. Lo pueden ustedes verificar en sus tabletas. Y hasta el día de hoy se les está dando trámite. Yo la semana pasada le he dado seguimiento al tema porque parte del equipo que atendió al grupo inconforme de policías ministeriales fueron mi secretario técnico y uno de los abogados. Le pregunté al compañero Arcilas que cuándo iban a subir el punto de acuerdo y me comentó que no le habían pasado nada de oficialía de partes. Ayer, cuando vinieron a manifestarse aquí con nosotros en el Pleno, tuvimos un acercamiento y ellos tenían la información de que no se había ingresado el exhorto al oficialía de partes porque supuestamente les habían dicho que había diputados que no habían querido firmar el punto de acuerdo como tal. La sorpresa que hoy ya se está subiendo, pero volvemos a caer en los puntos de que salimos desfasados de cuando se necesita realmente tocar un tema en específico. Yo invitaría tanto a la Junta como a esta mesa directiva agilizar y sacar todos esos temas que venimos arrastrando. Recordemos que en aquella ocasión cuando nos sesionamos porque había temas que políticamente no estábamos de acuerdo era una lista bastante considerable de puntos y que quedaron pendientes y que hasta la fecha no los hemos visto totalmente desahogados en este Pleno. Sería en cuanto mi comentario, diputado presidente.